Según Miguel Arce, presidente del Comité del Sector Funerario del Fenalco Santander, la iniciativa se viene gestando hace varios años y es pionera en el ámbito nacional. Pues lo que se busca precisamente es que generemos confianza en los consumidores, en nuestros clientes, que haya tranquilidad en los momentos en los cuales se acude a solicitar un servicio funerario, que haya transparencia y que además de eso, también quienes optan por la previsión exequial sepan también que las organizaciones que manejan esto con mucha seriedad y responsabilidad en lo contractual tienen unas prácticas que son fiables, que son seguras. Y precisamente para hacer reconocimiento a esta herramienta, las delegadas de Protección al Consumidor y Asuntos Juridiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio asistieron hoy a la presentación del Manual de Buenas Prácticas y destacaron su trascendencia e importancia. La Superintendencia de Industria y Comercio hoy con gratas sorpresas se encuentra hoy con unos empresarios que han decidido comprometerse para prestar mejores servicios para proteger los derechos de los consumidores de esos servicios funerarios adoptando este Manual de Buenas Prácticas Funerarias que es un ejemplo para el país entero y para otros sectores de la economía. Sean consumidores informados. Antes de contratar los servicios se informen acerca de qué es lo que están contratando y una vez hayan contratado los servicios, si encuentran que tienen algún reparo en la prestación del servicio, pueden perfectamente acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura de Asuntos Juridiccionales. Cuatro de las empresas de servicios exequiales más importantes de la región hacen parte de esta loable iniciativa de responsabilidad social y compromiso con sus clientes y usuarios. processos... ... ... ...